Es el chico que le envió a Lusos en Winners Pues entonces, sí, sí, sí Vendetta, revancha Mira, tiene el Ultra, no sabe cuál cogerse Y ahora va a ir a por el Ultra 1 Ah, el Salty, Fairflex Salty ¿Esa Salty o no esa Salty? ¿Se le ha pasado ya el cabreo? No sabemos Dile que lleve cuidado que no hay que pegarle a los mandos Bueno, pues ahora vemos la adaptación que ha realizado Fenix con respecto al primer más Y es que se ha cogido el Ultra 1 El Ultra 1 ha dicho, mira tío, paso de meterle, da igual Que me presione lo que quiera, pero yo mi Focus Ultra los lo enchufo Ha visto que Perplexas ha ido a adaptar bien Que no lo ha hecho, se trae de aquí No lo ha funcionado bien, así que mira Bueno, saltitos, saltitos Neutrales, no me gusta nada ese Salty Bien cortado ahí con el puño medio ¡Vamos Fenix! ¡Dale duro! Estamos todos contigo, chaval, vamos Puño fuerte abajo Que lejos llega Venga, venga, poque, poque, poque Bien visto, Wyft castigado con Reka Pones el puño flojo convertido en Reka Bien cubierto, nada, no llegas Cuidado, lo va a dar Tiene que respetar la barra para poder convertir eso en combo ¡Uf! ¿Eso es un drop? Es raro, ¿no? De hecho eso podría haber metido ahí Bueno Vale, venga, a la esquina A la esquinita donde le gusta a Feilón A Feilón le gusta ahí Feilón, sí, lo ha visto muy bien ¡Uy! ¡Oh, la suerte! ¡Buena Reka! ¡Oh, el Ultra, no! Podría haber entrado Sí, podría haber entrado el Ultra, ¿no? Sí, pero ha decidido ir a por la Chicken Wynn Pero él ha fallado Nació la Chicken para, bueno, guardarle el Ultra ¡No! Ese Wynn Ultra ¡Uy! ¡Falló el otro también! No se ha mejorado a Fenix Yo creo que ya está lamentándose Y no ha podido castigar eso No hay que soltar nunca el Stick Hasta que no te veas ya reventado en el foro Nunca lo hagas Nunca, nunca, never ever Venga, Fenix No ha estado tan mal ¡Uf! ¡Nice strike, nice strike! ¡Ven la cara! ¡Uy! ¡Falla el follow-up! Puño fuerte abajo de los dos Bastante bueno ¡Uf! ¡Habido que nada hace! ¡Fuchi, fuchi! Ahí, conservador en la esquina Se lo está defendiendo bien, ¿eh? No le deja salir Fenix Y el tiempo corre ¡Eso va a ser hit! Ahora sí, ahora sí consigue Una entrada Se peta la barra otra vez No pasa nada Vamos para allá Está corriendo Está súper listo, ¿eh? Nada, defensa del Perplex Creo que el barrido de Rufus No es castigable por Rekas ¿No? A la esquina con Rekas Lo está utilizando bastante Es como en el barrido de Woken Tíralo que no te pasa nada Y el de Akuma No, consiguió castigar a Chicken King Falló el antiaéreo No entró el Rekas Poke, poke, poke Pero no entró el Rekas Está teniendo ahí suerte Fenix con un tropeo de combo Porque no le está machacando Eso que tiene la barra Y... Puede ser un cancel Para Ultra ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso es Ultra! ¡Eso es Ultra! Le va a tirar un tocho considerable de vida Sí, no lo va a matar No le mata Pero le deja en una situación comprometida ¡Ay, no! Ese setup que siempre hace Wong Sí Después de Ultra Después de Ultra No No tiramos barridos en Wif Más que Fenix está consiguiendo llevar la esquina Pero no saca petróleo de ahí No, nada, nada Está oliéndole todo Quizá debería abusar un poquito más del... Del Grab Del Command Sí, no ha tirado ninguno Claro, para que deje de cubrirse Porque es que se lo está cubriendo todo, la verdad Vamos a ver si eso tira el Command Grab para decirle ¡Eh, cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡A la esquina, venga! ¡A la esquinita! ¡Tocando el piño, eh! ¡Es ahí! ¡Guau! ¡Gusto! ¡Mala suerte! ¡Bien! No entra el Rekka ¡Bien cubierto! ¿Está gustando el Focus a la Perplex? ¿La ha cajado con el Rekka? Sí, la ha cajado con el Cancel No ha conseguido linkear ese Overhead El tesoro descombeable en Counter-Kid ¡Ay! Nada, nada El tío, ahí que bien Está cómodo, bien ahora Está cómodo en la esquina Es increíble, ¿eh? Sí, sí, está... Y dice, bueno, pues aquí me quedo No tiene ninguna prisa Ni se tira Messayas ni nada Chicken Wing, nada Otro Chicken Wing ¡Ay, no! ¡Uf! ¡Fallo de Humbo! ¡Aaah! ¡Se la ha llenado justo! ¡Se la ha llenado justo! ¡Se la ha llenado justo cuando ven aquí el último hit! ¡Por favor, qué suerte! Fíjate, sin tirar una Messayas ¿Y cuánto? ¿Tres, cuatro, cinco rounds? Y cuando le tira el Command Grab ¡Ah, antiaéreo justo! Lo único que necesitaba Esperemos que eso no le pase factura mentalmente Así que no le he visto un poquito nervioso aquí al final, ¿eh? ¡Qué pena, ¿eh? ¡Vamos allá! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Qué bien! Se va a pillar con esos recas Lo va a poner en esquina ¡Ah, pues se me escapa con el backdash! Se me va a escapar de la esquina Pero bueno, muy bien ¡Ay! ¡Esa chica es Wing entre strings! ¡Ay, me ha hecho el follow-up, ¿no? ¡No, no, no! ¡Un puño fuerte! Manteniendo bien a distancia ¡Cuidado, fuchista, ni sabe jugar Rufus! Sí, sí, sabe eso Le cuesta, pero... A toda la media va bien Mira, mozonea A ver, caja ahí Ahora es mal otro drop Y eso va a ser un cáncer atrás, ¿no? ¡Wow! Muy bien Ahí he leído por parte de Fenix Te está leído No, ahora el trap, otra vez Te está leído Todas las wing traps Del reversal Porque Fenix En cuanto tiene las dos barras Se lo está petando ahí ¡Oh, no! ¡Uy! Drop, drop ¡Vale, vale! ¡A ponerme, a ponerme! ¡A ponerme! No consigue mucho daño Tiene muy buen antiaéreo Con ese puño medio Rufus Esas dos palmas al aire Sí